Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video en Semana Noticias. Hoy, con las fuertes declaraciones hechas por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, respecto a la aspersión aérea con glifosato, la cual, recordemos, se utiliza para acabar con los cultivos de coca, sobre todo en el centro y sur del país. La mandataria aseguró que ni este ni ninguno de los gobiernos anteriores han aprendido nada con respecto al fracaso que significa el glifosato. Durante años, en la Colombia profunda, el Estado colombiano ha ofrecido la misma receta, plomo y glifosato. Y la misma receta ha fracasado una y otra vez. Si bien es cierto, todo hay que decirlo, que los cultivos de coca, los cuales son fumigados con glifosato y no terminan de desaparecer, pues han sido el elemento base, el insumo principal con el cual se ha alimentado la guerra en Colombia, todo por cuenta del alcaloide que sale de los mismos cultivos. Allí, la alcaldesa ha llegado a un punto crucial y ha dicho que la guerra en nuestro país no se termina tan bien porque la forma en la cual se juzgan a los narcotraficantes, a los guerrilleros, a los paramilitares y a todos los actores del conflicto armado es diferencial. Que lo ideal para la construcción de paz en Bogotá, en Colombia, es que todos, todos sin excepción, los agentes del Estado, los políticos, los alzados en armas, los grupos paramilitares, todos se sometieran a las mismas condiciones y garantías de justicia transicional. Claudia López dice estar comprometida con la paz, por eso desde su administración, asegura, se cumplirán los acuerdos firmados en La Habana en 2016. Para eso se han creado varios proyectos de desarrollo con enfoque territorial y así ayudar a que excombatientes y ciudadanos vuelvan a una unidad. Soy Fabián Yáñez, reportero, y esto es Semana Noticias.